Las almas en silencio Marchadas con la tierra Fundidas al azar El tiempo no espera La vida es fugaz Las frágiles conciencias Evitarán mirar A un niño que no volverá Después con promesas Hacer cristal El abismo en el cielo Cubrirá la ciudad Y las madres llorando Pararán de buscar Ah, 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 ah Los amos del silencio Ocultarán el mar Lleno de tristezas Que no podrán sanar A un niño que no volverá Se fue con promesas Se fue con promesas De cristal El abismo en el cielo El abismo en el cielo Cubrirá la ciudad Y las madres llorando Y las madres llorando Pararán de buscar Y las madres llorando Y las madres llorando Y el abismo en el cielo Y las madres llorando El abismo en el cielo Y las madres llorando El apismo en el cielo cubrirá la ciudad Y las madres llorando pararán de volcar 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 Y las madres llorando pararán de volcar